¡Gente aquí, Gravi! Hola, ¿qué tal? Eh... Bienvenidos a un nuevo video Estoy en Estoy en en Cubocraft y y voy a jugar es bueno, si bueno, sin decir esa letra exacto Padre 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 No No, no, no No, no Bueno ¿Qué? ¿Qué tal? Bien No What? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¿Vot? Hice botones ¿Hice botones? ¿Por qué? ¿Por qué hice botones? No tengo ni idea Voy a picar más ¿Hice? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi ¿